Música Comenzamos puntos de vista, está con nosotros esta noche el alcalde de San Pedro de la Paz, don Audito Retamal, como le va alcalde, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a hablar de transportes, el anuncio que hizo ayer el presidente Piñera de esta red de transporte de buses eléctricos que llega a Concepción, pero no a San Pedro, y aquello no le ha gustado mucho al jefe comunal que está a mi lado. Pero le quiero preguntar primero, obviamente estamos preocupados por lo que pasó en Los Ángeles, la lluvia ha afectado acá y el viento a Talcahuano, Concepción, ¿cómo está San Pedro con eso? Bueno, primero hay que decir algo que es muy cierto, el cambio climático nos ha llegado tempranamente, algo que no creíamos que podía afectarnos. Y bueno, en el día de ayer nosotros tuvimos, de los 28 puntos críticos que nosotros tenemos, no tuvimos dificultades excepto con la voladura de techo de cuatro viviendas que hoy y anoche mismo también tratamos conjuntamente con nuestro equipo y bomberos. Pero tengo que decir que el día de domingo tuvimos algunas dificultades porque no esperábamos ese frente, nadie lo esperaba. Y la acumulación de agua fue de tal magnitud que no pudieron resistir nuestro sistema y obviamente en algunos puntos no se había hecho la limpieza correspondiente. Y bueno, tenemos que asumir que ahí no anduvimos bien. Son cosas que suceden y ¿qué le parece lo que pasó en Los Ángeles esta tarde? Me sorprende mucho porque nosotros tenemos un clima mediterráneo y esto generalmente es para otros tipos de climas en que se producen estos tornados. Entonces quiere decir que bueno, tenemos que ir pensando y haciendo un análisis de qué es lo que está ocurriendo en nuestro territorio. De acuerdo a su experiencia, ¿esto en una comuna qué genera? ¿Que se activen protocolos de emergencia? ¿Que salgan los funcionarios a ayudar, alcalde? Bueno, el COE es el sistema que tenemos para que actúe inmediatamente. Todos ya estamos preparados y tenemos mucha experiencia al respecto y actuamos rápidamente. Entonces, pero esto es inmanejable. Es decir, ¿cómo se contiene un tornado por mucho COE que tengamos, por mucho equipo que tengamos y los norteamericanos? Entonces, no son capaces de, incluso a veces de advertirlo oportunamente con todo el sistema que tienen, con toda la tecnología. Vamos a seguir atentos a este tema, alcalde. Usted sabe que es la información del momento, pero queremos compartir con usted también lo que dijimos hace unos minutos. Ayer el presidente Piñera lanzó este plan Red, que consiste en la llegada de 25 buses eléctricos para el 2020, con alta tecnología, son inclusivos. Para Concepción, son dos recorridos. No es para toda la ciudad y mucho menos para el resto de las comunas aledañas. Y a usted esto no le ha parecido, ¿por qué? Así que, bueno, agradezco la invitación que se me hiciera, obviamente, a un llamado al presidente, uno tiene que asistir. Pero mi sorpresa fue que este programa Red, este plan, no sé cómo llamarle, no incluía a San Pedro. Entonces, me llegaron muchas dudas e inmediatamente dije yo, aquí el centralismo se repite con Concepción. Y las comunas quedamos sin atención. ¿Y dónde está la mayor cantidad de conflictos, de complicaciones diarias de los vecinos? El paso de 35.000 vehículos que tenemos nosotros pasa 2.500 días y de vuelta 2.500 por hora, más 7.000 camiones y tenemos una sola vía. Entonces, ahí tenemos una serie de elementos que se conjugan en contra de la fluidez con que deben pasar. Entonces, yo pensé y creo que este programa Red, aplicado en Concepción, en una ciudad que tiene 500 años, es más complejo que aplicarla en una ciudad que tiene, bueno, no tiene 22 años, tiene 22 años de comuna. Creo que ahí se vería mucho más para poder resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque de 90.000 habitantes que nosotros teníamos hace 15 años atrás, hoy día tenemos 135.000. ¿Qué nos está diciendo? Que el parque vehicular nuestro ha ido aumentando notoriamente. Y en 10 años más, y en 10 años más, es decir, en el año, perdón, en el año 25 nosotros vamos a hacer 200.000 habitantes. De tal manera que prácticamente vamos a doblar la cantidad de vehículos que vamos a tener. Ahora, alcalde, ¿qué ha hecho usted durante esta jornada? ¿Ha elevado solicitudes? Así es. Cuéntenos. Con bastante cautela, modestia, pero con bastante fuerza, hoy entregué una nota al intendente indicándole que no nos parecía que estas planificaciones no contemplen la ciudad más complicada de la región. Bueno, segundo, pedirle también al MOP que nos explique qué es lo que ha pasado, que se ha demorado tanto la instalación del puente Mecano, que ya lo tenemos 120 y tantos metros, y que no ha progresado. De tal manera que con ese puente Mecano que va a unir Candelaria con Boca Sur, para permitir el flujo interno, e incluso conectarse con el puente Juan Pablo II, una oreja que hay que hacer en ese sector, permitiría tener líneas paralelas. Y eso haría, entonces, más fácil el desplazamiento de los vecinos. Ahora, ayer estuvo acá en el estudio el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, y él habló de proyectos de conectividad, del puente industrial, de la ruta Piedemonte, de que en su gobierno, en este, él esperaba que se entregara de una vez por todas el puente Bicentenario, pero en general, ¿usted ve lentitud en estos procesos? Absolutamente. Creo que el puente industrial, el cuarto puente, o distintos nombres, se ha esperado por 40 años. Pero ahí pasaron gobiernos de distintos colores políticos. Exactamente. Pasaron distintos. Entonces, de repente, se hace la ruta interportuaria, y no tiene el puente principal. Es decir, pasan esos camiones todos los días por Pedro y Gersel, por la ciudad. Eso no puede ser. Ahora, la ruta Piedemonte es una ruta que va a permitir desfasar el tránsito, o tráfico de camiones, sobre todo, con sustancias peligrosas o con madera, que son las que nos complican diariamente. Y quiero decir una cosa. Se ha dicho que este va a cruzar el humedal. No, por favor, no. Taxativamente, no toca el humedal. Pasa muy cerca, sí, pero no toca el humedal. Fue una de las exigencias. Y estos días se está analizando con los vecinos, efectivamente, cuál es el trazado, y ellos están indicando cuáles son las observaciones que hay que hacer para que esta ruta permita que lo que tenemos ahora como población... Nosotros tenemos un 0,8 de vehículos por persona. 0,8. Más que otras ciudades. Pero también tenemos todo el flujo que viene de Arauco, viene de Lota, viene de Coronel. De tal manera que tenemos problemas ahora. Y la ruta Piedemonte generalmente puede salir el año 23, 24 o 25, cuando ya vamos a hacer, de acuerdo con la estimación de la Cámara Chilena de la Construcción y Cectra, vamos a ser sobre 200.000 habitantes. Entonces vamos a tener más habitantes que Talcahuano y muy cercano a Concepción. Y después nosotros, la capacidad máxima que tenemos nosotros de carga son 300.000 habitantes. Y con cada población que se está haciendo, nosotros tenemos que conectarla. Ahora hay que esperar años por esas soluciones. Exacto. ¿Usted ve como algo que se puede lograr pronto la suspensión del paso de los camiones? Eso también le hemos pedido. Pero el Seremi dijo que eso se tiene que estudiar y que no era tan fácil como llegar y ordenarlo. ¿Le parece que no hay voluntad política? Yo creo que lo que está pasando es que no consultan a los alcaldes. Viene todo desde Santiago. El propio alcalde de Concepción quedó sorprendido por el RET. Y obviamente nosotros también. Es decir, no consultan a los alcaldes. Creen que nosotros no tenemos la capacidad para planificar, para buscar soluciones inteligentes. Pero si esto de los camiones es cuestión de coordinarlos perfectamente entre los mandantes... Es plausible, dice usted. Es posible. Es posible. Entre los mandantes que despachan sus camiones a una hora determinada, la industria puede decir, sabe, los camiones no salgan a esta hora calculando que a esa hora van a pasar por San Pedro. Ok, vamos a hacer un alto en la conversación, alcalde Audito Retamal. Vamos a una pausa y volvemos. Este domingo, ¿quién no está súper acumulado con 5.100 millones? Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la honra iniciada con entusiasmo y audacia, se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación Centenario. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil Udex. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil Udex. Tienda Campanil Udex. Colegio San Pedro de Olasco de Concepción. Únete a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Continuamos en puntos de vista y vamos a establecer un contacto telefónico con el gobernador de Bío Bío, Ignacio Fica, para saber la situación que se está viviendo allá en Los Ángeles luego del paso de este tornado. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Francisco. Buenas noches. A ver, gobernador, cuénteme. ¿Cuál es la situación ahora, luego de la reunión que tuvieron con el resto de las autoridades? ¿Cuál es el catastro que ustedes pueden hacer de los daños? Bueno, hasta el momento contamos con casi 12.000 usuarios sin suministro eléctrico y también contamos con bastante vivienda afectada, cerca de 24. Llevamos hasta el momento el catastro y eso todavía aún no termina. También es importante mencionar que tenemos personas de diversas consideraciones. Son 16 personas que han llegado hasta el centro asistencial, en este caso el Hospital de Los Ángeles. Y por el momento, como le digo, es una noticia en desarrollo aún. Están desplegados los equipos, tanto públicos, están los Ceremi, están los jefes de departamento, desplegados en el sector y, por supuesto, también carabineros y las policías para entregar también resguardo y seguridad a las personas que se vieron afectadas por este tornado. ¿Cuál es el estado de la población? ¿Hay temor todavía, gobernador? ¿La situación se ha tranquilizado? ¿Las familias? Hace un par de minutos atrás aún había un temor y es por eso también que se tomaron los resguardos necesarios, se suspendieron las clases para el día de mañana, de todo nivel, desde infancia hasta los colegios particulares, subvencionados y los municipales, por supuesto. Así que mañana en la comuna de Los Ángeles y también me informan que en la comuna de Murché, por un tema preventivo, se suspenden las clases. ¿Se van a establecer otro tipo de medidas para ayudar a la población para evitar que hayan problemas en el tránsito o eso está en desarrollo? No, eso ya se está haciendo. Carabinero está desplegado en el lugar. Una vez ya el tránsito ha bajado su flujo y hasta el momento ahora nos vamos a dedicar principalmente al tema preventivo, a la labor preventiva para darle seguridad a los vecinos. ¿El estado de excepción es una alternativa? No lo sé aún porque se están manejando, como le digo, este fundaño que se centró en un lugar y en un área determinada en la comuna de Los Ángeles. Por lo tanto, tomar esas medidas sería apresurado, pero sí tenemos que ya durante esta noche vamos a tener un catastro más acabado de la situación actual. Pero lo que podemos informar hasta el momento son de los casi 12.000 usuarios sin suministro eléctrico y lo que nos indica la empresa eléctrica es que el suministro se repondría mínimo en 24 horas. Por lo tanto, lo que nosotros queremos también es que la gente se mantenga con un grado de seguridad y es por eso que estamos desplegando a las policías, tanto Carabinero como BDI en el sector, para justamente desplegarle seguridad a los vecinos. Bueno, muchas gracias por este contacto, gobernador. Lo dejamos para que siga ahí en terreno. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Alcalde Audito Retamal, es la información del momento. Teníamos que ir a Los Ángeles y retomamos nuestra conversación, porque también es un tema importante el de la conectividad. Hablábamos de su idea de prohibir el paso de los camiones por Pedro Aguirre Cerda. ¿Qué otras medidas se pueden tomar en el corto plazo para evitar la gran congestión que hay en San Pedro de la Paz? Bueno, aunque pudieras aparecer como ilusorio, estos buses eléctricos podrían ser destinados a ciertos rangos de personas. ¿Y por qué no destinarlo a que todos los 2.000 o 3.000 estudiantes universitarios que nosotros tenemos, o los adultos mayores, destinarlo para que se trasladen en estos buses? Yo creo que sería una buena alternativa, porque usted sabe que circulan por San Pedro 1.800 buses en el día. Es decir, no hay 1.800, porque cada uno da como 10 vueltas, son 1.800. Pero aquí podríamos tener un sistema limpio, moderno, como lo han presentado, que nos gusta, sí, colabora también con las emisiones. Pero ¿y por qué no nos dedicamos exclusivamente para ciertos rangos de personas que podríamos favorecerle de una manera distinta? Sí, tomando en cuenta que el transporte público que hay, el que viene de Coronel de Lota, es muy criticado por la población, no está licitado. Si tuviéramos nosotros un buen transporte público, desincentivaríamos el uso del automóvil. Y a veces también los conductores son un automóvil, una persona. Entonces también hay unos grados de solidaridad que no se dan. No se dan desde el barrio, no sé, vienen de distintos lugares. Pero esta alternativa es posible, ¿por qué no? Ahora, la postergación de San Pedro, ¿la ha visto con este gobierno más que con el anterior? ¿O hay un tema de Estado de Chile que no se preocupa por comunas más pequeñas? Yo quisiera decir que hay un problema de Estado. Porque en el gobierno anterior pedimos que se mejoraran y se modernizaran los carros del Biotren. Y eso se logró con la ministra Tapia, que era la ministra de San Pedro. Y ahora, efectivamente, el presidente lo dijo, de que se van a colocar equipos nuevos y que van a llegar hasta Lota. También una petición muy anterior. Incluso se la escuché en el anterior gobierno al presidente Piñera. ¿Ayuda del Biotren? Ayuda, sin duda. No hay ninguna duda, es un muy buen sistema. Pero ojalá que tengamos los carros nuevos y no estos españoles que son de 30 años atrás. Que hay algunos que han venido de España y se han encontrado, oh, en este mismo coche me charlará en España. Es decir, le hemos tenido una sorpresa muy agradable, sin duda. Pero para nosotros nos ha generado algunas dificultades cuando no están con las condiciones de seguridad. Y eso es importante. No queremos accidentes, no queremos que los jóvenes crucen con estos audífonos, que es muy peligrosos, que es una cultura que tenemos que desarrollar. Tenemos que decir que en ese sentido estamos fallando como ciudadanos. No tenemos eso. Creo que tenemos que fortalecer más eso en la educación nuestra. Todo pasa por la educación, modificación de conductas. Brevemente, la ruta costera. ¿Ha sido positiva, un beneficio? Absolutamente positiva. Pero falta, ¿cierto? Porque está incompleta. Falta, como le decía yo, en el kilómetro 14 el paso desnivelado y para ingresar al Juan Pablo II la oreja que permita bajar y después, a través de esta oreja, conectarse con el puente de Juan Pablo II. Si no, vamos a generar un taco en los pensamientos. Lo quiero invitar a ver el resultado de una encuesta que la publicamos en nuestro Twitter. Dice, encuesta a puntos de vista. Ayer el presidente Piñera anunció el plan Red en Concepción, que traerá 25 buses eléctricos e inclusivos a la zona. ¿Qué te parece? Un 14% dijo, una buena iniciativa. El 27%, el 27%, una mala copia de Santiago. El 41% es insuficiente. Y un 18% es un primer paso. La opción mayoritaria, alcalde, y con esto terminamos, es que es insuficiente. Al parecer la gente lo percibe así. Falta un esfuerzo mayor. Yo me quedaría con la primera, que es una buena iniciativa. Pero ubiquémosla en el lugar exacto y en el momento real. Y eso es lo que yo reclamo que debería hacer San Pedro, que tiene la posibilidad de resolver sus problemas de transporte colectivo. Bueno, la gente puede seguir votando también, porque va a estar ahí la encuesta un par de horas más. Gracias, don Audito Retamal, alcalde de San Pedro. Nos gustaría haber conversado más, pero la contingencia estaba en la provincia de Biodío. Es decir, es cosa de ustedes, podemos charlar en otra oportunidad. En otra oportunidad, lo vamos a hablar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigas, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana.